Muchas gracias, querida vicepresidenta, que me recuerda que me posicione sobre la enmienda y es lo que voy a hacer ahora en unos momentos. En primer lugar, quiero agradecerle a los grupos políticos y especialmente a sus portavoces, a sus portavozas en este caso, que hayan defendido con entusiasmo sus posiciones en esta proposición no de ley. Pero, sobre todo, quiero agradecerle las propuestas que han hecho, tanto la enmienda Inboche, que ha hecho la representante de Izquierda Unida, como las enmiendas que vienen de Ciudadanos y las que vienen también del Partido Popular. Quiero agradecerle porque es importante que los grupos políticos hagamos aportaciones a las propuestas. En primer lugar, quiero referirme a las propuestas que ha traído la señora Escrivá, representante de Ciudadanos, a la que quiero decirle que hay algunas enmiendas que no vamos a aceptar, ya las conoce, ni la primera enmienda, ni la novena, ni la decimocuarta enmienda las vamos a aceptar. Sí vamos a aceptar, en cambio, la segunda enmienda y vamos a transaccionar la enmienda número dos, que dice lo siguiente… la enmienda número tres, perdón, que dice lo siguiente y que está, además, transaccionada por el Grupo de Izquierda Unida. Aumentar de forma progresiva la cuantía de las becas para máster y por grados públicos, de manera que se favorezca una mejor formación de los estudiantes, más especializada y con ello se incremente por acceso y mantenimiento al empleo. También vamos a aceptar la enmienda número seis, que es una transaccional que le proponemos también a ustedes, que dice lo siguiente. Mejorar los criterios de acceso a las becas y ayudas de estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, teniendo en cuenta el entorno socioeconómico de los estudiantes y mejorando las cuantías, restableciendo los requisitos dispuestos en el Real Decreto 1.721-2007, de 29 de diciembre, de becas y ayudas al estudio personalizada. Se las dejo a la vicepresidenta para que se haga cargo de la enmienda. A la señora Cortés, representante de Izquierda Unida, quiero decirle que aceptamos y agradecemos su enmienda, que ha enriquecido el texto de nuestra proposición no de ley. Y a la señora Ayala, representante de Podemos, quiero agradecerle también las propuestas que hacía y que me alegra particularmente que usted califique de impecable nuestra proposición no de ley. No es usual que nadie califique aquí de impecable la propuesta de un grupo que presenta una proposición no de ley. No me gusta que califique irresponsable en nuestras políticas. Ahora después, cuando le responda a la representante del Partido Popular, entenderá por qué. Y precisamente quiero referirme ahora a la señora Martín, portavoz, en este caso, del Grupo Popular. En primer lugar, quiero recomendarle que estudie un poquito más lo que es un máster y lo que es un fogrado. No es lo mismo un máster habilitado que un máster no habilitado. Por lo tanto, no es lo mismo el precio de un máster no habilitado que el de uno habilitado. No trate de confundir a la ciudadanía cuando utiliza el estrado desde el que estoy hablando yo ahora mismo. Y, efectivamente, usted ha hecho 19 enmiendas. 19 enmiendas a una proposición no de ley que traía yo, que traíamos nosotros, que tenía 14 puntos. 14 puntos frente a 19 enmiendas. Le recomiendo una cosa. Haga usted una proposición no de ley. Tráigala y tráetela de que nosotros la aprobamos. Hágalo. Hágalo. Pero cuando la haga, también le voy a recomendar una cosa y quiero que lo entienda con todo el cariño del mundo. Entenderá usted que yo no le apruebe ninguna de las enmiendas porque, si se la aprobase, esa proposición no de ley llegaría al Parlamento con una exposición de motivos que dice cosas tal como esta. Que el Gobierno del PP ha hecho una rotunda regresión en educación. Lo dice nuestra exposición de motivos. Que han sido cinco años negros. Cinco años negros. Lo dice nuestra exposición de motivos. Pero también lo dice el conjunto de estudiantes que hay en la Universidad de España y muchos de los que ya no hay. Porque, desgraciadamente, efectivamente, han sido más de 120.000 los estudiantes que han dejado de asistir a clases en la universidad. Se ha ejecutado, y lo dice también la exposición de motivos, una subida desproporcionada de tasas y matrículas. Hay falta de diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Les digo esto, señorías, porque, se lo decía hace un momento, más de 110.000 estudiantes, muchachos y muchachas, han dejado de estudiar en las universidades españolas. Ha sido una rotunda política de recortes en el estado del bienestar. Pero, afortunadamente, y tenemos aquí al consejero de Economía y Conocimiento, hace un momento estaba la consejera de Hacienda, Andalucía, ha servido de colchón para eso. Las políticas socialistas, las políticas encabezadas por nuestra presidenta, Susana Díaz, han sido un duro colchón, un colchón efectivo para que el equipo, el compromiso de igualdad, justicia, social y bienestar ciudadano siga presente en las políticas. Por eso, frente a un Gobierno del PP que recorta en becas, la Junta de Andalucía mantiene el precio de grado en 12,6 euros, un precio único, unitario, para todos los grados. Pero no solo hemos fijado en ese precio unitario el precio de los grados, sino que, además, hemos hecho una rebaja del 16,5% del precio de los posgrados y máster. Y, miren, señorías, ustedes saben, todos los que estamos presentes aquí en la sala, que los presupuestos son, precisamente, la herramienta de transformación más importante que tiene un Gobierno para hacer sus políticas, especialmente, políticas sociales. Pues bien, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha ejecutado y ha presupuestado para este año 2017 cero euros para el Pacto de Estado de Violencia de Género. Frente a esos cero euros del Pacto de Estado de Violencia de Género, aquí en Andalucía hacemos exención de pago a las víctimas de violencia de género. Eso sí son políticas socialistas, eso sí son políticas de Estado. También se ha ampliado la exención a los premios fin de grado. Andalucía ha ampliado, además, de 8 a 5 los plazos de matrícula para todos y todas las estudiantes que exijan hacerlo. Y, además, ha ampliado hasta 10 los plazos de matrícula para los que están en una situación mucho más grave. Me ha hablado usted de los programas Erasmus y de los programas Seneca, programas que se siguen llamando Seneca. El programa Erasmus ha sido una apuesta a Andalucía por la internacionalización y por la igualdad de oportunidades. En primer lugar, quiero decirle algo con respecto a los programas Erasmus. Andalucía es la región española con un complemento más alto, que otorga estancias de hasta nueve meses, frente al Ministerio, que recortó hasta seis meses. Y, en segundo lugar, fuimos pioneros en fijar las ayudas en base al nivel de renta de cada país, porque entenderán que no es lo mismo ir a Inglaterra que ir a Polonia o Estonia a cursar nuestra beca Erasmus. Además, Andalucía otorga la mayor ayuda a los becarios MEC, pero no solo eso. A los socialistas nos importa mucho la investigación, nos importa el desarrollo del conocimiento científico, nos importa el I más D más I. Ese es el desarrollo y el progreso al que aspira la ciudadanía, al que aspira la ciudadanía y al que aspira también el profesorado, al que ayer, desde su bancada, también hacíamos alguna mención. Pues, a tal efecto, Andalucía se ha mantenido en el programa de ayudantes a doctores de la Junta para incorporar el máximo número de profesorados para cubrir las necesidades y los docentes. Señorías, yo quiero terminar con una reflexión, con una reflexión que creo que es importante cuando hablamos de educación y cuando hablamos de becas. Las becas permiten a muchos alumnos y alumnas de Andalucía tener una vida diferente. Permite también que el alumnado que estudia con becas, o que lo haga sin ella también, tenga una vida apoyada en la formación, una vida apoyada en la formación que le permitirá tomar las decisiones vitales en libertad. La mejora de la calidad de vida supone una mejora de la vida para cada uno de los individuos, para cada una de las estudiantes y de los estudiantes, pero hay algo mucho más importante. Es una oportunidad para él y para ella y, sobre todo, es una oportunidad para todos nosotros, para toda la sociedad. Muchas gracias. Señor Campos, señor Campos, para que nos quede claro a la Presidencia a la hora de ordenar la votación, dígame solo las que acepta y su número, si es posible, por favor. ¿Aceptamos la segunda del Grupo Ciudadanos? Buenito, ¿la segunda? La segunda, sí. ¿La 7734? No tengo nada. ¿Al punto 2? Al punto 2. Vale. Transaccionamos la del punto 3, la del punto 6, que además está transaccionada por el Grupo de Izquierda de la Vida. Transaccionada la del punto 6. Nada más, el resto decaen todas. Muchísimas gracias, señorías. A usted, presidente. Gracias, señorías.